en Siena y Galero. Es importante destacar el apoyo de estas personalidades al deporte. Así que señoras y señores, ya está sobre el ring de nuevo César Sánchez, será el tercer hombre sobre el ensogado. Nos vamos para otro combate profesional en esta noche. Ya está Juan Diego, pantaloneta blanca, botines negros. Aquí en el boxeo profesional se pelea sin camisilla. En la esquina azul, con pantaloneta azul, con vivos blancos. Y acompañado por su entrenador Jaime Paternina, ya está John Mendoza. Van al centro del ensogado, señoras y señores, los boxeadores, a recibir las indicaciones de rigor previos a lo que será el primer asalto. Llegan los entrenadores también, son invitados a esa conversación con el árbitro del combate. ¿Lo preparamos para el primer asalto? Señoras y señores. De nuevo reiteramos el agradecimiento a las personas que se encuentran aquí en el coliseo Noel Cogoyo. Ya suena la campana, señoras y señores, y nos vamos al primer asalto de este combate. Juan Diego Jiménez en la esquina roja. John Mendoza en la esquina azul. Mendoza viene de los Córdobas. Juan Diego Jiménez de la ciudad de Montería. La guardia arriba de Juan Diego Jiménez. En su segundo combate profesional, tira la mano derecha, se queda cortico, se queda en la guardia de John Mendoza. Mendoza suelta un gancho con la mano izquierda. Pegó por debajo de la guardia de Juan Diego Jiménez. Juan Diego es un hombre que se mueve bastante sobre el ring. Tiene el estilo aguerrido de su señor padre, Jair Jiménez. La izquierda, la derecha, se queda en la guardia. Ahora se mete por debajo con la mano izquierda. Riposta John Mendoza. Este luce que va a ser un buen combate. La mano derecha en dos ocasiones tirada por John Mendoza a la humanidad de Juan Diego Jiménez. Lo toca con la izquierda, lanza a la derecha, se queda cortica también. Se baja, se levanta, hace una finta allí. Mostrando mucha elegancia sobre el ring, Juan Diego Jiménez. Va hacia atrás contra las cuerdas. John Mendoza recibe una mano derecha tirada por Juan Diego. Se amarran los boxeadores, se escucha la voz del referee. Break y se separan. La mano derecha de Juan Diego otra vez. A la zona hepática de John Mendoza. Mendoza suelta un volado de derecha. Y pega en el cuerpo de Juan Diego Jiménez. La mano izquierda. Por debajo de la guardia de Juan Diego Jiménez. Suelta a la izquierda, a la derecha. John Mendoza da el paso hacia atrás, eludiendo el castigo. Bien ordenadito, John Mendoza cubriendo el rostro, el mentón y la cara con su guardia. Siempre arriba. Poquitico más espigado que Juan Diego. O por lo menos pelea más parado, John Mendoza. Tocaba con su mano izquierda y con la derecha. La humanidad de Juan Diego Jiménez. Gancho y Jopper tirado por Juan Diego Jiménez, pero falla cuando Mendoza daba el paso hacia atrás. Una izquierda y una derecha que suelta ahora Juan Diego Jiménez. Se amarra al cuerpo de John Mendoza. Mendoza continúa con su guardia arriba. Suelta un gancho de derecha. Se queda en la guardia de Juan Diego. Vuelve a soltar la mano derecha y no consigue pegar en el objetivo. Más ordenado Juan Diego Jiménez ahora. Cabeceando hacia la izquierda, hacia la derecha. Suelta la mano derecha. Se queda en la guardia de John Mendoza. El óper de izquierda. Gancho de izquierda ahora. Gancho de izquierda de nuevo pegó en la cara del muchacho John Mendoza. Ha cogido una mano fuerte. Mendoza se quedó ahí estático en su esquina neutral. Soltaba el gancho de izquierda largo. El muchacho Juan Diego Jiménez pero no consigue pegar en el objetivo. Una derecha que se pierde en el vacío. La izquierda también tirada por John Mendoza. Retrocede un poquito y bailotea sobre la punta de su zapatilla. A todos los medios de comunicación alternativos que hacen cadena con Barají Producciones. Les estamos agradeciendo altamente su deferencia para permitirnos llegar con esta narración hasta los hogares de no solo el departamento de Córdoba sino Colombia y el mundo. Ha terminado el primer asalto señoras y señores. Se escucha el aplauso. Pero fuerte señoras y señores para los deportistas Juan Diego Jiménez y John Mendoza. Que nos han entregado un movido primer asalto en este cuarto combate profesional de la noche. Hombre gracias por comprar el tiquete de entrada y llegar aquí a ver el boxeo profesional. A quienes han colaborado comprando el tiquetico. Gracias. Ese es el apoyo a Warrior Promotion. La empresa promotora que trae el boxeo a Sagún. En asocio con Noel Cogoyo. Se con fuera. Ahora ya viene el campanazo para el segundo asalto. Están llamando al C con cuidado Yair. Al C con de Juan Diego. Tenía demasiada vaselina en su rostro. Ok ya ahora si nos vamos al segundo asalto. Señoras y señores ya sonó la campana. Para el segundo asalto de este combate Juan Diego Jiménez. Está contra las sogas ahora. Con su guardia. Su mano derecha arriba y la izquierda un poquitico por debajo. Ya vea con la izquierda en dos ocasiones. Falla. Tira la derecha. Falla también. Cuando se pierde en el vacío. Un gancho de izquierda tirado por John Mendoza el de los Córdobas. Ahora siguiendo por todo el ensogado a Juan Diego Jiménez. Se para Juan Diego ahí en la esquina azul. Hacia una finta. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Suelta la mano izquierda. También la derecha. Y se pierden en el vacío. Mucho movimiento y poco golpe. Por parte de Juan Diego Jiménez. Se amarraban los boxeadores rápidamente ahí. Se escucha la voz del referee. Indicando que se separen y ellos obedecen. Ahí está John Mendoza. Soltaba la mano derecha. Swing de derecha tirado por Juan Diego Jiménez. Se pierde en el vacío. Este es el segundo asalto del combate. Señoras y señores. La mano derecha de John Mendoza se queda en el vacío. Una izquierda que pega estímidamente en la zona hepática de Juan Diego Jiménez. Ahí está Juan Diego con su mano derecha por delante. Una finta hacia la izquierda. Hacia la derecha. Suelta la mano izquierda. Pegaba por debajo el muchacho John Mendoza. Bailotea sobre la punta de las zapatillas. Ahora soltando a la izquierda también la derecha. Juan Diego Jiménez. Se va contra las hogas. Allí llega John Mendoza castigándolo. Suelta la izquierda. En la derecha. Se pierden en el vacío. Juan Diego Ripost. Ahora es John Mendoza el que está contra la soga. Recibiendo a la izquierda también la derecha. Engancho. Tirada por Juan Diego Jiménez que mete la cabeza por delante. De manera peligrosa. Porque aquí se pelea sin casco protector y puede haber un corte en el choque de cabeza. John Mendoza amaga con tirar su mano derecha. No lo hace. Se queda estático allí contra la soga cuando John Jiménez le hace una finta. Movimiento de pierna rápido. Ahora suelta la mano derecha y mete la cabeza por delante. Juan Diego Jiménez a la zona hepática de John Mendoza. Mendoza ahora bien parado en el centro de Lenzo Gado. Lo tira a la izquierda y la derecha. Juan Diego Jiménez también suelta una izquierda y una derecha que entran a la humanidad de John Mendoza. El gancho de izquierda. Casi que un upper tirado por Juan Diego Jiménez. Se perdió en el vacío. Ahí está con su mano izquierda en gancho. John Mendoza en dos o tres ocasiones toca la humanidad de Juan Diego Jiménez. Juan Diego Jiménez ahora lanza la mano derecha. Y toca el rostro de John Mendoza. Mendoza quedaba mal parado allí. Un poco atravesado. Recibe una izquierda y una derecha. Se va hacia atrás haciendo una finta. Por poco se cae. John Mendoza, Juan Diego Jiménez lo castiga con la mano izquierda. Cuando suelta un gancho de izquierda, John Mendoza. Arrancando el aplauso del respetable público. Terminando el segundo asalto del combate. ¡Gracias! 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 ¡Sacos fuera! ¡Sacos fuera! ¡Nos vamos! Ahí está el campanazo para el tercer asalto del combate John Mendoza saliendo de su esquina azul Juan Diego Jiménez de la esquina roja Tiraba la mano izquierda Juan Diego Jiménez lanza un swing de derecha que se pierde en el vacío Daba el paso atrás John Mendoza La izquierda y la derecha se pierden otra vez Tirada por Juan Diego Jiménez cuando John Mendoza se bajaba bastante Ponía la cabeza por delante casi que a la altura de las rodillas de Juan Diego Jiménez Ahí está Juan Diego colocándose bastante de lado con su hombro izquierdo por delante John Mendoza le tira la mano derecha Amaga ahora con llaviar otra vez Tira a la izquierda a la derecha Se pierden en el vacío porque estaba a larga distancia Juan Diego Jiménez Juan Diego va hacia adelante ahora En el centro del enzogado John Mendoza La mano izquierda de John Mendoza toca la guardia de Juan Diego Jiménez Tira a Juan Diego ahora la mano derecha Se pierde en el vacío Una izquierda y se amarra John Mendoza al cuerpo de Juan Diego Jiménez Este es el tercer asalto de una pelea pactada a cuatro vueltas Ahí está Juan Diego tratando de llevar la iniciativa en el combate Un gancho de izquierda y la derecha cortica tirada por John Mendoza A la humanidad de Juan Diego Cruzan manos ahora Juan Diego con la mano derecha entra al rostro de John Mendoza Mendoza se pone a guardia zurda ahora Juan Diego lo mide con la mano izquierda en dos ocasiones Tira a la izquierda y la derecha tímida John Mendoza Caían ahí sobre los hombros de Juan Diego Jiménez Juan Diego con su guardia por delante La cabeza bastante adelantada John Mendoza tira a la derecha la falla Falla también Juan Diego Jiménez Está soltando la derecha por delante Juan Diego Jiménez Y pega en el rostro de John Mendoza Da la impresión que atacara al revés El ataque siempre se abre con la mano izquierda y él lo hace con la mano derecha Tira a la izquierda lo falla Con la izquierda y con la derecha pega ahora John Mendoza A la humanidad de Juan Diego Jiménez Se han tomado un poco más de confianza los muchachos en este tercer asalto Ahí está Juan Diego moviendo sus piernas rápidamente Una izquierda y una derecha que tira John Mendoza Y pega en la humanidad de Juan Diego Jiménez Juan Diego se va hacia adelante ahora con la mano izquierda Y con la derecha pegando al cuerpo de John Mendoza Promete esta pelea De tener un mejor cuarto asalto Ahí está la mano izquierda y la derecha De John Mendoza Ha habido un golpe A la cabeza Se duele John Mendoza Hubo un pequeño choque de cabeza allí Y Mendoza salió resentido Recibe ahora una mano derecha tirada por Juan Diego Jiménez Que pega ahora con la izquierda en gancho Otra vez el gancho de izquierda Se va contra su propia esquina John Mendoza Ahí está Juan Diego Jiménez En el centro del enzogado Se coloca ahora Con guardia Derecha el muchacho John Mendoza Mendoza se va hacia atrás ahora Tira la mano izquierda Pega en la guardia De Juan Diego Jiménez Es el tercer asalto señoras y señores Tira a la derecha Y la izquierda Juan Diego Cuando suena la campana Indicando que Ha terminado el tercer asalto De este combate Bueno Irrespetable público Donde quedaron los aplausos Para estos deportistas Gracias A la gente que está en las graderías Y quienes están acá En la zona del ringside Por el apoyo A estos deportistas Aquí en Sagún Coliseo Noel Cogoyo Warrior Promotion Llegando a Sagún A Colombia A Córdoba Con su empresa Juan De Lúquer Según fuera Se acabó su tiempo En las esquinas Ya solo la campana Nos vamos al cuarto Y último asalto De este combate Señoras y señores Aquí estamos ya saliendo Al cuarto y último asalto Del combate Llaveando con su mano derecha John Mendoza Muy calculador Está Juan Diego Jiménez El hijo de Yair Ahora se va hacia atrás Cambia de guardia Pone su mano derecha Por delante Baja las manos Es un hombre Bastante estilista Sobre el ring Juan Diego Jiménez Haciendo su segunda pelea Como profesional John Mendoza Luce con menos estilo Pero miren que ahora Abre las manos Abre la guardia Totalmente Da un paso hacia atrás Se va contra las cuerdas Ahora viene hacia adelante Mete La mano derecha Engancho Se quedó en el antebrazo De Juan Diego Jiménez Que riposta Con su mano izquierda También con la derecha Ahora se para Con guardia equivocada John Mendoza Suelta la mano izquierda También la derecha Cuando recibe Una buena mano Ahí está Juan Diego Jiménez Baja bastante las manos La guardia Juan Diego Jiménez Luce Muchos destellos De flexibilidad De este muchacho Recibe una mano derecha Al rostro Tirada por John Mendoza Ahora Juan Diego Sale caminando El enzogado Hacia la zona derecha Pega bien Con la mano izquierda Engancho Al rostro De El muchacho John Mendoza Contra la esquina Casi que sentado Sobre la soga Está Juan Diego Jiménez Están cambiando manos Una izquierda Poderosa Tirada por John Mendoza Juan Diego Está recostado Contra la segunda cuerda Se quita Tira un upper Ahora John Mendoza Lo llama A pelear Se cambia de guardia Recibe una derecha Gancho de izquierda Una derecha Tirada por Juan Diego Jiménez Va hacia atrás John Mendoza Casi que sobre La esquina de Jiménez Jiménez lo golpea Con la mano izquierda Mete la cabeza Por delante Lo fricciona Allí John Mendoza Llega el árbitro Y lo separa Lo lleva al centro Del enzogado Es el cuarto Y último asalto Que se ha calentado En este momento La pelea Señora y señores Gancho de izquierda Tirado por Juan Diego Se pierde en el vacío Tira a la izquierda También se pierde Ahora golpea Con el gancho cortico A las costillas De John Mendoza Tira un switch De derecha Que se pierde También en el vacío Mendoza Tira ahora La mano izquierda En gancho La derecha Un gancho largo Tirado allí Por Juan Diego Jiménez Este asalto Está que termina Señoras y señores Ese es el cuarto Y último Del combate Juan Diego recibe Una derecha A la cabeza Y suelta a la izquierda También pegando A la humanidad En la espalda Prácticamente De John Mendoza Ahora Mendoza Lo mete contra Su propia esquina Lo golpea con la izquierda Lo fricciona allí Gancho de derecha Gancho de izquierda Ahora De John Mendoza Está Jiménez Contra las cuerdas Jiménez tira La mano izquierda Va buscando el centro Del enzogado Cuando Suena la campana Indicando Que ha terminado El combate A cuatro vueltas Señoras y señores Y ya nos vamos a quedar Para escuchar La decisión De los jueces A ver licenciado Dios le pague Claro que sí Muchas gracias A la gente De la Ola Naranja De Cienega de Oro Licenciado Pipo Montes A la familia Ramos Alejandro Mejía Castaño El líder De la Ola Naranja Allá en Cienega de Oro Apoyando a David Ramos Ya vamos a tener A los boxeadores Sobre En el centro Del enzogado Para conocer El ganador Del combate Estamos en Sagún Coliseo Noel Cogoyo En esta noche Del 28 de abril Cuando ha regresado El boxeo profesional Gracias a las gestiones De Noel Cogoyo Y Warrior Promotion Y Warrior Promotion La empresa que ha llegado A Colombia Exactamente A Córdoba Y a Sagún Con este evento Y ya promete Para el 27 de mayo Una velada Grande Con cuatro O cinco combates Internacionales Esta noche Esta noche Vamos a ver Aquí a un boxeador Recibir la decisión Y que los asistentes A este evento Conozcamos El ganador El aplauso Para los deportistas Ya viene César Sánchez El tercer hombre Sobre el ring Llama a los boxeadores Lo toma cada uno Por la mano Y aquí está La decisión Se abrazan En señal de juego limpio Y el ganador Del combate Juan Diego Jiménez Decisión unánime De los jueces En cuatro asaltos Señoras y señores Ha ganado Juan Diego Jiménez En su segundo combate En el campo profesional Y nos quedamos Para esperar El arribo De los deportistas Que estarán En Arriba